Es igual a gritar, el que en el mirar, yo puedo crecer en mi vida, y creo que en mi corazón, en mi vida me desplazó, por esa situación, que no da la razón, que se me permitió pensar. El día de concluir, el drama simular, que es entre dos, los cerrados de un país, solo una amistad, mientras en realidad, anciana quita la canción, que no da la razón, que no da la razón. Tu amor, tu amor, yo te amo Tu serás de ruir, de rojo carmecito Hace tu amor, mi corazón, yo te escribí Se limita por frente a ti, me siento desalzando Y ahora sí, me siento desalzando Y ahora sí, me siento desalzando Y ahora sí, nada no que será mi fuerte Marce con tu amor, mi corazón, yo te amo Y ahora sí, me siento desalzando La sedia sufriré, cuando el fin no perderé Quiero que lo es tu amor, y hasta el futuro de más Y ahora sí, me siento desalzando